Hola, soy José María Toro, maestro de primaria de Lora del Río, Sevilla. Y somos docentes porque enseñamos, somos maestros porque tenemos alumnos a los que educamos y somos profesores porque profesamos una peculiar fe. Los niños y niñas son nuestra fe, sin ellos no hay mañana, son el presente, son el regalo. Por eso apoyo la candidatura para el premio Princesa de Asturias por la Concordia, para los niños y niñas, por su papel, por su labor, por su actitud, por el modo como han afrontado la situación de la pandemia. Nos hemos lavado las manos muchas, muchísimas veces, incluso más de uno, ha necesitado crema. No hemos podido jugar con amigos de otras clases. Donde otros han visto dificultades, nosotros hemos creado nuevas oportunidades de juego. Hemos aprendido nuevas formas de salud y hemos eliminado los abrazos blanditos. ¡Gracias!